Como cada martes en Córdoba, hoy por hoy, el inquilino. Juan Bolaños, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién es hoy, el inquilino? Pues hoy tenemos un programa especial porque llegamos al número 100. Cierto es. Y entonces, ¿no lo recordabas? Sí lo recordaba, pero quería que tú lo plantearas bien, a ver, este homenaje, este centenario. Exactamente, pues tenemos un pequeño homenaje. En primer lugar, tenemos un pequeño homenaje a José María Martín. Hombre, me ha tocado. Te ha tocado, sí, que es un poco el iniciador de esto, un miembro de las artes aplicadas, como me gusta entender el periodismo. El periodismo, en este sentido, creo que se puede considerar en ese gremio, ¿no? Una persona que escribe con un cliente en periodismo y sin cliente sería literatura, en este caso suroeste yú. Ah, muy bien. Entonces vamos a hacer un pequeño homenaje a suroeste yú, en este número 100. Me voy a roborizar y todo. Sí, y bueno, el inquilino, el espíritu del inquilino, fundamentalmente es a esa gente haciendo cosas, ¿no? Sin atender mucho a su calidad de artista o no. Simplemente fomentar un poco la parte creativa de la gente y el que tenga algo que decir que lo diga, ¿no? Con eso estás poniendo en entredicho la calidad del libro, ¿no? No. Pero una broma. No, simplemente que a veces se establecen títulos y existe una cierta barrera entre la parte creativa y no creativa de la gente y a veces existe ese pudor en explotar esa parte creativa, ¿no? Y entonces, en este número 100, lo que vamos a hacer es simplemente cuatro personas, que son Soledad López, Cristina Vázquez, Gema Timón y yo mismo, Juan Bolaño. Todo queda en familia. Exactamente. Vamos a seleccionar unos pequeños minitextos, cada uno, de suroeste y lo vamos a presentar como un homenaje al inquilino, a Radio Córdoba y a la parte creativa y a la gente que hace cosas. Y simplemente ese va a ser el número 100. Bueno, pues el que hace realmente cosas aquí es Juan Bolaños, el inquilino. ¿Lo escuchamos y lo vemos? Lo escuchamos y lo vemos. ¡Qué sorpresa, coño! En Córdoba, hoy por hoy, el inquilino. Vive poca gente en nuestro edificio. Sí, casi todos son oficinas. Incluso mi casa sigue siéndolo. A veces escucho tu radio a través de los bajantes. Estoy sentada en un escenario al aire libre, justo en el borde del estrado, con los pies colgando a metro y medio del suelo. A mi espalda, el escenario, vacío en sustantivo. Mientras la joven caminaba de regreso al vehículo, él vio su figura reflejada en el retrovisor y leyó en el espejo, como serigrafiado sobre su top blanco. Se detiene ahora, como hizo entonces, toma un café y pide fuego, igual que hizo Elsa en su día. Y recibe otra coqueta caja de cerillas con el teléfono para reservar los salones. Según se circula en una dirección u otra, según se viaje de ida o de vuelta, Casablanca es el último o el primer hito de la carretera. Él ahora va de vuelta. El inquilino